Tweet, mayor que, mayor que juez exige cumplir orden de arresto domiciliar para reo que padece de enfermedad crónica nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que juez exige cumplir orden de arresto domiciliar para reo que padece de enfermedad crónica. El arresto domiciliar fue ordenado desde el pasado 4 de junio, pero Kevin Salgado Vargas sigue preso en la cárcel. La modelo de Tipitapa tres días de plazo dio el juez décimo distrito penal de audiencia de la capital Carlos Olís a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, SPN, mejor conocido como la modelo, para que rindan un informe donde le expliquen por qué no han cumplido con una orden de arresto domiciliar a favor del reo, Kevin Salgado Vargas. El emplazamiento fue hecho por el juez Carlos Olís al corroborar que Kevin Salgado Vargas acusado por robo agravado frustrado, sigue preso a pesar que fue ordenado un arresto domiciliar desde el pasado 4 de junio. Lea, la orden de arresto domiciliar para Kevin Salgado está fundamentada en un dictamen médico legal emitido por el forense Wilber Méndez Varela, donde se indica que el reo padece de enfermedad crónica grave. La patología de la cual hace referencia el facultativo del Instituto de Medicina Legal, IMLI de la cual padece Kevin Salgado es arritmia, motivo por el cual él tiene un marca paso, explicó el juez Carlos Olís. Más para su sanidad, el paciente objetivamente requiere de tratamiento médico sistemático para la prevención y control de las arritmias letales, refiere el parte médico legal en el que se apoya el juez Carlos Olís para ordenar la libertad del reo. Orlando Carmona, abogado defensor de Kevin Salgado manifestó que en su momento la familia del reo y él se presentaron a la cárcel la modelo de Tipitapa, para exigir la orden de libertad, pero en el penal se negaron a atenderlos. Lea, el juez Carlos Olís al final de la audiencia inicial ratificó su decisión del 4 de junio del año de que Kevin Salgado debe permanecer bajo arresto domiciliar y que bajo esa medida cautelar esperará el juicio donde un juez decidirá si es o no culpable del delito que se le acusa. A Kevin Salgado la fiscalía le atribuye el robo fallido de un teléfono celular valorado en 8,000 Córdobas propiedad de Mario Risis Nado Montalbán y del cual no se pudo apoderar debido a que varios vecinos de la colonia Unidad de Propósito la auxiliaron cuando ella gritó al verse intimidada con una pistola, según la acusación fiscal.